porque a ver si os queréis o os odiáis que pasa aquí que te voy a que te quiero que te voy a acariciar te voy a dar unos besos te voy a dar unos besos que te voy a besar que yo te voy a morder así un poco te quiero un montón te quiero que te abrazaría te voy a morder así te voy a dar un besito vamos a besarnos porque es que te quiero mucho como te quiero tanto que te comería hoy déjame ya te quiero quiero más quiero más quiero más quiero más yo te quiero más